Esta noche es Llegaste Tú. Usted es la única que sabe que Elif es la hija de Melek. ¿Cómo podrían saberlo? Bueno, ¿cómo estás segura de que no lo saben? Porque Elif nunca le dice madre. ¿Qué está pasando, Kiran? ¡Dime! Kiran, ¿qué está sucediendo? Mi esposa y yo no vamos a seguir en esta casa, hermano. Selim, hijo, por favor, hijo, no te vayas, no te vayas, hijo. Llegaste Tú. Esta noche a las 7 por Telemundo. Tu canal siempre. Gracias por ver el video.